Ayer fue la última reunión que mantuvieron los gobernadores, que es el Consejo de Gobierno de la CIAI, tanto Berna como el gobernador Cornejo, y fracasó no habiendo podido llegar a un acuerdo que era tan necesario para llevar adelante el fallo de medio término que la Corte había ordenado. Tanto el Comité Ejecutivo como el Comité Técnico de la CIAI, conformado por las dos provincias, han hecho su propuesta principalmente para quedar de acuerdo en el caudal necesario para la recomposición del ambiente en la provincia de La Pampa. La provincia de Mendoza ha intentado cumplir por todos los medios con este fallo, tal es así que ha elaborado su propia propuesta en cuanto al caudal necesario con el método más utilizado en el mundo, que es el método hidrológico suizo. Además de demostrar que la desertificación en la provincia de La Pampa no es tal, pero La Pampa ha sido muy dura en este sentido y lo ha manifestado su propio gobernador, que pretende que los mendocinos, principalmente del Oasis Sur, la parte de San Rafael y General Alvear, dejen de regar para aportar agua a la provincia de La Pampa. Recordemos que un metro cúbico, de los cuales nosotros dejemos de regar, es condenar a mil hectáreas a la desertificación. Y también nos preguntamos cuál es el costo de generar o de recuperar un ambiente a costa de la destrucción de oro.